Muy bien, muy buenos días a toda la provincia de Guaruchiría, a todas las provincias de nuestra hermosa región Lima. Bien, en esta mañana pues les saluda a su amigo Leonardo Cuellar Macavilcar, reiterándole a todos el número de cabina, el 252-286-252-286. También nos pueden visualizar a través del Facebook de Radio Inca, Satni Radio Turbo Poder, que también ya tiene APPA. Ojo, que ya estamos dentro de la tecnología para que llegue a más peruanos. Y también pues a mis hermanos que no se encuentran en el país, pero que están ahí sintonizándonos a través de internet. Como ya lo mencionaron Jessica y Kempes, esta mañana muy especial nos encontramos acompañados pues de nuestro ingeniero Ricardo Chavarría, el gobernador regional de Lima, provincia. Muy buenos días, señor gobernador. Muy buenos días, estimado Leonardo. Muy buenos días a toda la provincia de Guaruchiría, a sus 32 distritos y también pues a la región Lima. Yo sé que Radio Inca ha escuchado en todo el país y bueno, en nuestra provincia de Guaruchiría y también en la región Lima. Un saludo cordial para cada uno de ellos. Bien, señor gobernador, hay tantos temas que conversar, hay temas nostálgicos incluso en la provincia de Guaruchiría, porque son aquellos pueblos hermanos guaruchiranos los que... Hay que hacer un antesal a este tema, ¿no? A pesar que usted no tuvo una candidatura provincial en Guaruchiría, ha sido solamente un candidato regional con una ausencia participativa fuerte de candidatos en la provincia de Guaruchiría. He visto su visita en muchos lugares, en varios de ellos, incluso lo acompañé, me parece, en una en Santa Eulalia, con algunos amigos, para escuchar las propuestas, los discursos propositivos en favor de la región, especialmente la provincia. Y que en realidad la cantidad de candidatos regionales no ven con mucho atractivo a la provincia de Guaruchiría por su por su número electoral, por su bolsa electoral. Y muchas veces también, y eso lo quiero dejar en claro, por otros gobiernos regionales anteriores, siempre la provincia de Guaruchiría ha sido desplazada. O sea, no es un tema que tenga que ver con que siempre hemos sido bien atendidos de ninguna manera. Tenemos altos antecedentes de justamente un ninguneo provincial, donde nuestros alcaldes, los pobladores, se han visto desplazados por las políticas públicas de la región. Y en ese sentido, señor gobernador, creo que tenemos que conversar de algunos temas importantes. Tenemos, en primer lugar, el punto de la carretera. El punto de la carretera. En segundo lugar, el tema de la represa. En tercer lugar, tenemos puntos como el tema de salud, que también es bastante vinculante. Pero hay un tema que yo me quiero centrar, y esto con la disculpa de caso de todos los distritos de Guaruchiría, porque ya como lo dijo Jessica, hay represa en la Huaytambo, construido por el gobierno regional. Las maquinarias que en este momento se administran y se otorgan a los distritos de la provincia de Guaruchiría son de la región. En este momento está siendo un colegio, un centro de salud en la provincia de Guaruchiría. Pero hay un tema muy nostálgico que corresponde a la zona sur de Guaruchiría. Y en ese sentido, queremos primero preguntarle, señor gobernador, dentro de la cantidad de provincias de la región Lima, qué obras estamos impulsando en Guaruchiría y estas en comparación con otras provincias, digamos, cuál es el porcentaje, qué tan bien atendido presupuestalmente está en este momento la provincia de Guaruchiría. Gracias por la pregunta. Nuevamente un saludo cordial a todos los guarachirianos. Para mí es un gusto nuevamente estar aquí en Radio Inca, estuve en campaña. La verdad, sí fue difícil hacer una campaña en Guaruchiría por la magnitud de la provincia, ¿no? Los lugares y diferentes sitios y distritos alejados, no fue posible llegar. Pero sin embargo, yo agradezco sinceramente a todo Guaruchiría y a todas las provincias por el apoyo que nos dieron en la última campaña. Yo postulaba la tercera vez y gracias a Dios y gracias al apoyo de ustedes llegamos a la región. No porque quiero ganar dinero, sino porque tengo esa férrea voluntad y vocación de servicio a la población. Yo no vivo de la política, ustedes saben. Yo vivo de mi trabajo de muchos años, he sido maestro, 15 años, he sido ingeniero electrónico en Intel Perú, también 15 años, empresario, 20 y tantos años. Entonces, desde ese punto de vista, pero siempre buscando y viendo la forma como apoyar a mi provincia de Guaruchiría y a mi región ahora. Entonces, tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de estar ahora en este cargo de mucha responsabilidad, por supuesto, pero con ese compromiso de trabajar desde el primer momento. Entramos el año pasado y como cuando uno entra a una casa que ya está con inquilino y sale en inquilino y deja pues totalmente destrozada la casa. Habría que ordenar la casa, un descombros total y más o menos duró como seis meses ordenar la casa. Y eso lo dicen todos los gobernadores a nivel nacional. Pues de los seis últimos meses avanzamos los trabajos y empezamos a hacer las obras de continuidad y obras nuevas. Y las obras que hemos empezado y ya están ejecutándose en la provincia de Guaruchirí, donde existen más obras que en cualquier otra provincia, te voy a decir con realidad. Muy bien. Por ejemplo, tenemos el colegio Bolognesi del Valle del Anexo 22. Ese es en el distrito de San Antonio. Terminamos la primera etapa, que es primaria inicial y estamos haciendo la segunda etapa de este año, que es día secundario. O sea, gente muy feliz del año pasado que fuimos a visitarlo, realmente muy contenta por esta segunda etapa. Y luego también más por ahí cerca está el Valle. Estamos haciendo un centro médico que cuesta más o menos 12 millones. El colegio como 7 millones. Imagínense ahí nada más cuánto van. ¿Cuánto van? Un centro médico de primer nivel. Van a tener una ambulancia, van a tener dos vehículos inmediatamente y totalmente equipados. Luego tenemos también en colegio la segunda meta también de Olleros, ¿no? Todo Domingo de Olleros, que se está construyendo. Tenemos también una planta de tratamiento que estamos en San Mateo de Chor, si mal recuerdo. Tenemos otro trabajo en San Mateo, en Guaruchirí, también es planta de tratamiento. Hemos hecho mantenimiento de algunas carreteras también. O sea, que estamos trabajando en la Huaytambo. Yo quiero desde aquí felicitar al alcalde, ¿no? Muy dinámico, muy comprometido y continuamente coordinamos. Y ahí está. Hemos hecho una represa, la primera represa que lo hemos hecho la comunidad, ha hecho la municipalidad. Y hemos hecho nosotros con la maquinaria. Y no solamente una. Hay varias represas que se han hecho en esa zona porque él tiene la intención de mejorar la agricultura. Porque la parte de la sierra, casi la costa, vivimos de la agricultura. Y es fundamental, fundamental invertir en infraestructura. Pensa en este caso de represas. En canales, que los damos varios canales que también hemos construido. En ganadería también hay que invertir. Entonces, yo te voy a decir con sinceridad, Guarochirí es la más beneficia. Y últimamente, mira, hace tres, cuatro días, nosotros, nuestros compromisos siempre debemos cumplir. Eso es en política. Hace más o menos dos o tres meses vinieron un grupo de dirigentes del Anexo 22. Parece que hay muchos dirigentes, pero vino a aparecer un grupo de dirigentes. Entonces, ellos nos pidieron también un muro de contención, que necesitan materiales. Entonces, le ofrecimos cemento. Y hace tres días le hemos entregado a él 500 bolsas de cemento. Entonces, eso es para Guarochirí, pero faltan para Canta, para Ollón, para Cajatambo. Estamos haciendo mucho menos obras que en Guarochirí. Yo creo que no debe haber ningún malestar. De repente, en cuanto al mantenimiento de las carreteras, podemos ser claros. En el año pasado, en pleno problema de lluvias, hemos hecho también mantenimiento en Santiago de Alia, en Huenco, con nuestra maquinaria. Pero nadie dijo nada. Nadie dijo que esa maquinaria era de la región. Pero ahí estaba la maquinaria, estaba el personal. Y actualmente hay varias maquinarias. Inclusive, en Matucana, la provincial, tiene maquinaria del gobierno regional. El Aguaytambo tiene maquinaria del gobierno regional. Guarochirí mismo tiene maquinaria del gobierno regional. Y otros mismos tienen maquinaria del gobierno regional. No es que estamos abandonándolos, pero preparados también para el caso de emergencia. En cualquier momento, hay emergencia por las lluvias y estaremos listos. Y a muchos pueblos ya se les ha entregado también picos, palas, que se previsto para cualquier situación de emergencia. Estamos trabajando por Ollón, y creo que eso debe conocer la población. Y vamos a seguir trabajando. Hace poco, ustedes sabrán, ha salido un presupuesto especial de 19 millones para mantenimiento preventivo de las carreteras de la región. Son nueve provincias. 19 millones. Son nueve provincias. Y de esos 19 millones, siete millones y medio aproximadamente, solamente para Orchirí. O sea, la mayor cantidad de dinero se da para Orchirí. Muy poco para Guaral, muy poco para Ocajatambo, para Ollón. O sea, pero vamos a empezar ese mantenimiento preventivo a partir de marzo o abril, dependiendo de las lluvias. Pero en el caso de emergencia, ahorita, ya vamos a apoyarle a Santa Eulalia, a Huynco, por esa parte que está lloviendo. Vamos allá lunes o martes. La próxima semana vamos a enviarle también equipos para que puedan apoyarla a esas carreteras. Pero en este caso, cualquier emergencia, vamos a seguir apoyándolo en cuanto a las carreteras. Bien, he visto, bueno, he sido testigo presencial de justamente algunas de esas intervenciones que usted menciona en la región, en la provincia de Guaralchirí. Ahora, la provincia de Guaralchirí, pues, tiene su zona sur, norte, centro, ¿no? Y en ese sentido, sí queremos ser puntuales en la zona sur de Guaralchirí. Aparentemente, provía descentralizado, provía nacional. Ahí hay que hacer una aclaración. Viene ya certificado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto del mantenimiento de una vía que es poco usada por los guarochiranos de la zona sur de Guaralchirí, que es el tramo de Tinaja, más no se ha hecho el mantenimiento de la vía regional por la cual absolutamente todos los guarochiranos hace uso porque justamente, pues, los proyecta y los destina a sus pueblos. Hay este y otros temas que aclarar. Hay otros temas que proponer y también que comprometer esta mañana en el programa Purito Guaralchirí con el gobernador Ricardo Chavarría. Y entonces, para irnos a la zona sur, pues, los dejamos con esta canción, Mi Tierra Linda. En ese sentido, hay un tema que aclarar. ¿Por qué se invirtió en la vía Tinaja, como le conocemos nosotros, y no en la vía que los guarochiranos usan para llegar a su destino, a los pueblos de la zona sur de Guaralchirí? Claro. Bueno, tenemos ahí un proyecto ya aprobado del Ministerio de Transportes con los 19 millones. Ahí nos indican las rutas, las carreteras, los lugares, los tramos, el metro. Evidentemente, cuando ya nos han dicho que esa ruta no hay transitibilidad de los vehículos, pues, lógicamente, no podemos hacer ese trabajo. Pero tampoco podemos decir, vamos a cambiarlo de ruta. Eso tenemos que pedir autorización al Ministerio de Transportes a fin de que nos autoricen cambiar, o sea, utilizar ese dinero para otra ruta. Eso lo vamos a hacer. Pero si no, pues lo dejaremos. Pero yo creo que conversando allá en Provías, nos pueden autorizar porque sin autorización no podemos hacer. Lo cierto es que tenemos 7 millones y medio para hacer el mantenimiento de todas las rutas de Guarochirí. Y yo siempre, desde niño, que viajaba también de mi tierra por Trochas, por la parte de Guaral, Canta, siempre decía, ¿por qué estoy tan cerca a Lima y así son las carreteras? Y así continúan. Y siempre, inclusive, en reuniones que hemos tenido de gobernadores, en reuniones que hemos tenido con el presidente Discarra, le han manifestado que estas rutas que estamos cerca, o Guarochirí, Canta, Ollón, que está tan cerca a Lima, para mover el turismo, la economía de esa zona, deberían ser asfaltadas. Evidentemente es complicado hacer todos, pero hay que hacer por lo menos las rutas principales, como quisiéramos hacer asfaltar. Por ejemplo, Sante Eulalia-Huinco, eso está proyectado asfaltar. Bueno, lo tiene el ministerio, lo vamos a pedir también, que nos dé mejor a nosotros como ejecutora para hacer esa, para asfaltar esa ruta. También quiero, me he comprometido a asfaltar de Cumbia, hay una ruta de Cumbia también, ¿San Mateo? 10 kilómetros, 10 kilómetros, también me he comprometido, lo tengo que hacer, el alcalde siempre viene, le digo, vamos a hacer, no lo haremos este año, pero lo haremos el próximo año, pero lo vamos a hacer, así sitios principales, y en el caso del sur, hay que trabajar también, definitivamente, mejorar las carreteras, así como la Guaitama, hemos hecho una carretera, también por esa zona, y todo el equipamiento que tenemos, a partir de marzo, abril, estaremos trabajando por la parte del sur. ¿Quedó claro entonces que la reparación de la carretera por vía Tinaja, ya viene prescrito, ¿no? Desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, no ha sido una decisión. Bien, nos vamos a pausa y seguimos conversando con el gobernador regional, vamos a pausa, señor operador, y regresamos para hablar más de la carretera. Bien, y continuamos con la entrevista con nuestro gobernador regional. Gobernador, entonces, entendemos pues que vía Tinaja, pues ha sido ya prescrito ya del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sin embargo, usted conversaba con, bueno, lo mencionaba, de que ya había un financiamiento para poder hacer la reparación de carreteras. Hay que ser francos, ripiar en este momento en la carretera de la zona sur es irresponsable por las lluvias, realizar un mantenimiento en este momento es irresponsable. ¿Qué viene entonces? Y todo el pueblo de Guaruchirí lo está escuchando, toda la zona sur está muy atento. ¿Qué viene para esta carretera que nos entrega de verdad una vía transitable humana, como siempre lo hemos dicho en este programa, una transatabilidad humana, en la que de verdad todos los pueblos lo necesitan, porque despierta, despierta la actividad económica, despierta la actividad turística. ¿Cuándo vendría a iniciarse todos estos temas en favor del pueblo de la zona sur de la provincia de Guaruchirí? Claro, definitivamente las vías de comunicación son muy importantes, terrestre, aérea, muy importante. Por ejemplo, hacer acordar esta vía del tren de cercanía que estamos pidiendo nosotros desde Barranca hasta Ica, el proyecto. Imagínense pasar, pues todo Lima es complicado. Entonces le hemos manifestado siempre al presidente, estás ahí pendiente de eso y quisiéramos que se haga realidad. Hace poco hemos estado también con el ministro de Transporte y Comunicaciones, está interesado por el tema, muy probable que vamos a tener una próxima reunión. Y así esas vías grandes, macros, también las vías pequeñas, regionales, provinciales, es muy importante para el movimiento económico, turístico de nuestras provincias, y fundamentalmente Guaruchirí es una zona turística, una zona agricultora. Los agricultores tienen que trasladar su producto desde esos lugares hasta los mercados. Y cuando las vías de comunicación son trochas y realmente están en mal estado, ya imagino cómo llegan a sus productos al mercado, ya pierden por lo menos 20 o 30% su valor. Cómo quisiéramos que todas nuestras carreteras sean, pues, asfaltadas. Eso es lo ideal, es el sueño. Pero vamos a hacer con el dinero que tenemos, ya previsto, ya aprobado, vamos a hacer el mantenimiento real, ya preventivo, un mantenimiento muy bueno, por supuesto, a partir de marzo o abril. El día de abril no va a pasar ese mantenimiento, vamos a trabajar con las comunidades, fundamentalmente con los alcaldes. Este trabajo articulado, coordinado, de buena voluntad, con esa vocación de servicio, creo que dan resultados, como lo estamos haciendo con la Guaitamo, y vuelvo a repetir de repente un ejemplo que para mí me ha gustado. Entonces, a partir de marzo o abril estaremos haciendo trabajo. Y no me olvidaba también que ya, por ejemplo, hemos hablado con el presidente de la mancomunidad, de los alcaldes, la parte norte de Iguarachirí, ya ellos han acordado con nosotros, a partir de lunes vamos a dar maquinaria para hacer el mantenimiento también correctivo en estos días, ¿no? Ya posiblemente haremos también el mantenimiento preventivo de todas las carreteras de la provincia, pero tiene que ser siempre, pues, con el alcalde provincial, con el alcalde provincial y nosotros, porque no podemos ser solos, es imposible de ser solos. A nivel nacional también se trabaja con el presidente, con el poder legislativo, con los ministros y los regionales y los provinciales. De esa manera podemos mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. En eso estamos, o sea, estamos haciendo política pública, eso que quede claro, o sea, son acciones, no trabajos, pero en beneficio de la comunidad, para el bien común. No estamos haciendo politiquería, porque yo no necesito hacer publicidad y propaganda tanto. Mi conciencia es trabajar responsablemente y hacer más bien las cosas, cumplir nuestros compromisos y van a ver ustedes de acá dos años o tres años que van a terminar este periodo, va a haber totalmente una diferencia abismal, abismal, de lo que han dejado los gobiernos pasados. ¿Qué represas dejaron los gobiernos pasados? ¿Qué reservorio han dejado los gobiernos pasados? Ningún reservorio. Y tenemos por lo menos ahora uno, que es en la Huaytambo. Y vamos a seguir construyendo más reservorios en la región para mejorar la agricultura y la ganadería. Vamos a entrar a ese tema, pero bueno, quiero ratificar entonces el compromiso del ingeniero Chavarría. Vamos a tener un informe técnico para el inicio del mantenimiento de toda la carretera que nos conduce a la zona sur de Guadalajerí entre marzo y abril, dependiendo del dictamen técnico de los ingenieros para dar inicio al mantenimiento. Eso quedó grabado en este programa y vamos a estar pues siempre vigilantes para su pronto cumplimiento. Y entrando al tema de agricultura, escuché la represa. Yo de verdad estoy un poquito picón en ese tema, señor gobernador, lo digo con mucho respeto, porque en la zona sur de Guadalajerí tenemos abundante agua. Tenemos la posibilidad de generar pues un asiento, una represa, una represa, un reservorio gigante en realidad que es en Huiclio, es en la altura de la zona sur de Guadalajerí y que incluso hay una carretera ya muy cercana para llegar a ese destino, pero que no solamente activaría, no solamente despertaría la primera actividad económica que es la agricultura en la zona sur de Guadalajerí, sino también alimentaría de todo agua, de todo recurso hídrico a toda la zona sur, llega por el río Mala y también a la zona de Cañete, a Chilca, Mala y otro distrito que están en la parte sur. En este momento hay un lamentablemente, hay un deseo, hay un anhelo de que este proyecto se haga, pero es un magno proyecto, es un mega proyecto y en ese sentido queremos también comprometerlo para ver la posibilidad de que este año, pues y aprovechando que los ingenieros, creo que llegó la hora de la zona sur de Guadalajerí, señor gobernador, y le digo esto en nombre de todos mis paisanos guarochiranos. Sería importante también apostar por esta primera actividad económica que es la agricultura y ver la posibilidad de que este año, porque entiendo que el presupuesto regional ya está proyectado para este año, pero de repente la posibilidad de generar un proyecto que nos permita también, así pues como la Huaytambo, tener también nuestro reservorio que alimente a toda la zona sur de Guadalajerí. Claro, nosotros cuando hemos entrado al gobierno regional, nos dimos con la sorpresa de que habían varios reservorios o represas inconclusas. Por ejemplo, un caso muy cerca nada más, en Guadalajerí, Cabuillal. Cabuillal está a cinco kilómetros de Guadalajerí, como que se va a la sierra. Ya por terminar, estábamos haciendo las pruebas y filtraba por todas partes. Hay que reparar toda esa represa y felizmente ya estamos terminando y ya para entregar. También hay otra represa por Santa Catalina, la Sierra de Guadalajerí, avanzado financieramente como el 70-80%, pero físicamente como 30-20%. Hay otra represa también por la Perla, Guayupampa, a las alturas, también un avance de 30%, pero financieramente un 50-60% de dinero. Entonces, esa es la realidad. O sea, represas abandonadas, inconclusas. Hace un mes atrás hemos concluido una represa en Pacho, con el alcalde también. ¿Es en qué provincia es? Es en Guaura, en Pacho, se ha hecho una represa, inauguramos muy bien y pues la huaytamos. Y como el director de agricultura, es un profesional que es muy motivado por su especialidad. Queremos sembrar y cosechar agua a nivel, esa es la única, digamos, creo que objetivo que queremos para mejorar la agricultura en nuestra región. O sea, siembra y cosecha de agua para esos reservorios en todas las provincias. Y todas las provincias y todos los distritos piden reservorios. Evidentemente, es complicado, pero hay que hacer primeramente, como acaba de decir, los estudios. Vamos a hacer los estudios, vamos a trabajar juntos con el alcalde provincial de esa zona y haremos eso se llama Uiclio, ¿no? Uiclio. Uiclio, sí. Vamos a hacer los estudios y si este año hacemos los estudios, el próximo año ya podemos trabajar de repente en conjunto, vamos a trabajar para hacer esa revisión. No es nada del otro mundo cuando se trabaja en forma conjunta. Así es. Se ponen millones y al final cuando trabajamos en forma conjunta se hace más rápido, ¿no? Por ejemplo, en Pacho, para mí es sorprendente, le hemos dado la máquina también, ellos pusieron el cemento personal de la comunidad y terminaron la obra en tres meses, cuatro meses. Igual manera, la Guaytambo. De esa manera vamos a hacer la mayor cantidad de represas culminar, las que están abandonadas como acabo de mencionar a fin de mejorar la agricultura en la zona. Lógicamente estamos pensando en el futuro también el riego tecnificado, ¿no? Los canales. Ahora los canales también tenemos que modernizar, ya no vamos a hacer los canales de cemento, hacerle tubos, ¿no? Ahora ya se están instalando tubos y ya no vamos a ir entregando cementos para hacer los canales, vamos a entregar tubos para que puedan hacer más fácilmente. Necesitamos canales por todas partes, necesitamos riego tecnificado, de alguna manera necesitamos reservorios, represas por todas partes, pero haremos todo lo que está a nuestro alcance, pero queremos hacer en todas las provincias esos reservorios que tanto necesita la población para mejorar sus productos y mejorar también su calidad de vida. Huiclio tiene que ser una realidad, señor gobernador, reitero, esto es en nombre de todos los huarochiranos, especialmente puede la zona sur de la provincia de Huarochiri. Tenemos bastantes preguntas ya por interno, tenemos bastantes comentarios y dentro de ellas algo muy importante, ¿no? Volvemos con este tema, ya tengo a la vista la pregunta y el comentario del profesor Guillermo Guaringa, presidente de la comunidad campesina de Huarochiri. Hablamos en Ojo como el gobernador para ver la posibilidad de poder hacer un seguimiento y tenerlo nuevamente aquí en el programa, lo cual estoy muy agradecido con su atención en este momento de su disposición de venir en cualquier momento para poder también promover las máximas obras y necesidades y solución de sus necesidades de la población de Huarochiri. Bien, decía, tenía el mensaje el profesor Guillermo Huaringa, quien también nos hace conocimiento que así como hay una mancomunidad de alcaldes, pues también hay una mancomunidad de presidentes de comunidades campesinas, ¿no? Que justamente usted hacía mención que con ellos también se debe trabajar, pues también queda él a la espera de la posibilidad de hacer una gran audiencia, una mesa de diálogo con todos los presidentes de la comunidad de la zona sur para poder escuchar y ver el tema, pues, su mayor actividad económica que es la agricultura, ganadería, y bueno, en ese sentido también nos hace referencia a algo que motiva mucho a los jóvenes. Usted sabe que naturalmente, pues, los problemas, los factores de riesgo de los jóvenes producidos muchas veces de repente por el alcohol, por la desertación estudiantil y entre otras cosas, despierta también el ánimo de generar propuestas para ellos y dentro de ellas también está, pues, la construcción del Estadio de Huarochirí, el Estadio del Distrito de Huarochirí, bueno, que considero Huarochirí, capital de la zona sur y que sería un tema importante, pero me comentaban también que había una razón técnica por la cual no se podría ejecutar la obra. En ese sentido, queríamos escucharlo, ver la posibilidad, cómo podemos apoyar para hacer posible este Estadio del Distrito de Huarochirí. Saludos cordiales, profesor Guillermo Huaringa, siempre hemos tenido la oportunidad de conversar, fue nuestro candidato también una oportunidad. Un abrazo para usted, profesor, verdad que usted nos ha visitado muchas veces, queríamos dar siempre alguna salida, no es tan fácil cuando la propiedad no es del Estado, un tercero, no es fácil, usted comprenderá, pero hay que buscar alguna salida para poder apoyarle, le manifesté muchas veces, pero creo que ya es hora y hoy día a través de estos medios me comprometo en ver la salida más adecuada para apoyarle en su obra que usted tiene interés mucho de construir. Yo conozco, conozco ese Estadio, conozco Huarochirí, he ido varias veces en campaña, por supuesto, y el Estadio necesita mejorar. Yo comparto con usted, vamos a apoyarle en los materiales dentro de las posibilidades, no es fácil, quiero que entienda porque no es propiedad del Estado, pero busquemos una salida y yo creo que ya con otros gerentes de la región vamos a dar una salida para apoyarle en los materiales y pueda construir, mejorar su Estadio. Los comuneros de Huarochirí son chamba, señor Gobernador, tenga la menor duda que con los materiales ellos van a emprender con el apoyo seguramente también de la municipalidad lograr el objetivo de tener este Estadio, pero para no dejar de lado un tema también importante es el tema de salud. Yo en principio quiero agradecer, el día de ayer se han estado entregando los medicamentos a los centros de salud de toda la zona sur de Huarochirí, se han levantado actas con la firma de las autoridades quienes han corroborado el ingreso de medicamentos, entiendo también por conversaciones que ya el 26 tenemos un nuevo médico en el distrito de Huarochirí, el día 26 se instala en el distrito de Huarochirí, estamos mejorando bastante, pero también hay una solicitud de subir, recategorizar la salud en la zona sur de Huarochirí de 1.3 a 1.4. Ahora, pero hay que estar informados, fácil es decir, necesitamos recategorizarnos, necesitamos subir de nivel, pero esto pues implica muchos parámetros legales, formales, que implica la infraestructura, que implica la implementación para que sea un centro de salud 1.4, también implica el recurso humano, el talento humano, tiene que haber cierta calidad de especialistas que son afines a este 1.4, pero no podemos hablar de recategorización si primero no empezamos con la construcción de un moderno, así, y le digo, reiterándole el tema, siento envidia del tema del gran centro de salud que está haciendo en este momento San Antonio, queremos también tener ese centro en el distrito, ese centro de salud en el distrito de Huarochirí, por la cual yo emplazo porque también hay que ser sinceros, directos, claros, ¿cómo podemos pedir una obra si no hay proyecto? ¿correcto? Y en ese sentido también quiero emplazar a la Municipalidad Distrital de Huarochirí, fácil es reclamar, fácil es pedir, pero para pedir primero tenemos que hacer el proyecto, que se empiece con el proyecto y visitémoslo, pues aquí tenemos al gobernador regional para buscar esa posibilidad señor gobernador. Mira, realmente los médicos, los profesionales, difícilmente se van a las zonas alejadas, ustedes saben que todo el mundo quiere estar en la capital, todo el mundo quiere estar en Huacho, Guaral, Cañete o Lima o las ciudades grandes, por ejemplo un caso especial, hay un centro poblado Virgen de la Merced que es en Supe, hace poco fui por allá y el médico, no, no está el médico, ¿por qué no está el médico? Porque el médico ha venido hace dos, tres días, se ha ido, ¿por qué? Porque no le gusta el lugar, está alejado de la ciudad, entonces así los médicos no quieren ir fácilmente a las zonas altas, ¿por qué no quiere ir? No quiere ir simplemente, primero lugar, porque los sueldos de los médicos son bajos, entonces irse a esos lugares pues se aleja de toda parte digamos económica que ellos podrían conseguir en otros lugares, entonces es importante conocer eso, en el caso del hospital de Alexo 22 como acabas de decir necesita lógicamente infraestructura, necesita especialidades, necesita un proyecto previamente, necesitan personal también para el servicio de salud en esa zona, entonces no es fácil, claro, nuestra intención sí, eso está claro, que hay que mejorar, hay que cambiar de categoría, eso yo creo que en el tiempo que viene, el próximo año haremos todas las gestiones pero lógicamente tenemos que mejorar en todos sentidos la infraestructura, las especialidades, el capital humano, de tal manera que eso debe ser un centro médico digamos de mayor nivel a fin de poder atender a toda esa zona, pero ya teniendo este centro médico que estamos construyendo en el Valle también ya va a apoyar de una u otra manera, en el Valle o sea en el Anexo 22 hay muchas necesidades, yo sé, hay colegios que están en mal estado, hay postas también que solamente están con material así simple, entonces hay mucho por hacer pero no podemos hacer de momento todo, tenemos que hacer poco a poco pero sí que quede claro que Huarchurí estamos invirtiendo lo que nunca se ha invertido, nunca se ha pensado en hacer lo que estamos haciendo nosotros, eso que quede claro de por qué tanto la gente o de repente nos desconocen, nos desconocen o desconocen de lo que el gobierno regional está haciendo y vamos a hacer mucho más y nuestro compromiso ya hemos hablado y hemos hablado con el presidente de la Comunidad de los alcaldes en la parte norte y a eso ya está, vamos a trabajar con ellos también con un presidente de la Comunidad Sur pero es importante también con las comunidades porque ellos conocen más su realidad y vamos a convocarles a todos los presidentes de las comunidades o los presidentes de las comunidades para llegar a un acuerdo trabajar en consenso porque quien les habla quiere hacerlo mejor y hacerlo mejor significa ser transparente ser honesto decir la verdad y estamos diciendo la verdad que vamos a trabajar de esa manera y Huarchurí va a haber un cambio radical también entre los dos años ese es el compromiso y mi amigo Guillermo Boringa tenga confianza vamos a darle los materiales para que pueda construir su estadio porque los jóvenes necesitan pues practicar el deporte en esa zona bien, entonces lo comprometemos también señor gobernador vamos a hacer el proyecto para un moderno centro de salud en el distrito de Huarchurí vamos a emplazar todos los presidentes de comunidades para que el distrito invierta la municipalidad invierta en este proyecto para poder programarlo pues y hacerlo posible para el próximo año muy bien volvemos con este tema ya para hacer las palabras de despedida de nuestro gobernador regional Ricardo Chavarría ingresamos pues rápidamente en esta parte final del programa señor gobernador yo le agradezco infinitamente de parte y en nombre de todos mis hermanos de las autoridades de los presidentes de las comunidades por hacer posible todas estas necesidades que de verdad es urgente y muy postergado durante muchos años creo que vamos a mirar siempre para adelante y guardamos fe totalmente todas las buenas intenciones con su eslogan de siempre honestidad para crecer y en ese sentido queremos agradecerle infinitamente que haya venido a este programa Purito Guarochirí para poder difundir abiertamente todo el compromiso público respecto a los trabajos no solamente que viene realizando sino que va a realizar en beneficio de todos mis hermanos guarochiranos gracias gracias por la invitación gracias también a todo Guarochirí por escucharnos en esta oportunidad espero que no sea la última vamos a venir siempre para dar explicaciones e informar lo que estamos haciendo efectivamente hay muchos trabajos en Guarochirí y pendientes también que lo vamos a cumplir por ejemplo Puente Verde que también está pendiente pero hay un tema para terminar hay las carreteras las carreteras de Lima a Junín hay dos encargos que nos dieron el gobierno central uno el encargo que dieron al gobierno general de Junín tiene su trayectoria su trazo más o menos paralela a la carretera central que ya lo cumplió ya entregó al ministerio de transportes y el ministerio de transportes ya está haciendo sus procesos para darles digamos su viabilidad ¿no es cierto? en ese caso no hay ningún problema por nuestra parte también ya le hemos alcanzado nuestra opinión al gobierno regional de Junín pero la otra tarea que tenemos es la otra ruta la otra ruta que sale de Punta Negra más o menos se va por varios distritos de Guarochirí pasa por Yaoyos y llega también a Jau esa ruta nos falta cuatro millones pero ya hemos acordado de que ya vamos a invertir nosotros internamente el gobierno central del gobierno regional para cumplir con ese perfil con ese trabajo que nos ha encargado y en tres o cuatro meses estaremos también entregando nuestro trabajo al gobierno central entonces el gobierno central va a ver esos dos perfiles esos dos esos dos trabajos ¿no? de esos dos trabajos escogerán cuál es el mejor más rentable pero para nosotros el más económico es el trabajo a través de los distritos de Guarochirí ya verá el gobierno central cuatro de los dos pero creo que necesitamos buenas carreteras para unir a nuestros pueblos tanto de Lima como Junín y estamos trabajando con eso vuelvo a repetir mi agradecimiento por la invitación un saludo cordial a todo Guarochirí y seguiremos trabajando por el desarrollo de todos nuestros pueblos sin distinción aquí no hay colores políticos aquí está el pueblo blanco y rojo verde y azul no interesa trabajemos con todos para el desarrollo de nuestro pueblo y mejorar la calidad de vida de los niños de los jóvenes trabajemos para las futuras generaciones no trabajemos para las próximas elecciones algunos que están trabajando mirando las próximas elecciones son gente que vive de la política yo no vivo de la política tenemos que trabajar para las próximas generaciones estimados eso creo que es el compromiso de todos y realmente muchísimas gracias por esta invitación y estaremos próximos también esperando digamos en cualquier momento para comunicarnos a través de este medio me quedo con ese lema final no estamos trabajando para elecciones sino para las próximas generaciones muy buenos días señor gobernador Ricardo Chavarría el agradecimiento de parte de toda la familia Purito Guaro Chiri y ¿qué es lo que está pasando?